Una de las reglas de los que hice en el estudio por el de la Yuclar, por el de la Chimán, por el de la Chimán, por el de la Chimán, gracias por venir, por favor. Está también con nosotros uno de los iniciadores del Brasil, uno de los fundadores. Ustedes si tienen el disco de miedo, duermen con la cara de este carro en su casa. Ahí se ha pinchado el fuego. Mucho tiempo celebramos esta tarde. Gracias. Gracias a todos los que me hicieron. Gracias por apoyarnos. Gracias por permitir este pinche sueño, todo chaqueto, Venezuela, orqueta, que la colonia de arena haya permanecido durante 25 años. Gracias, cabrones. También la nota va que somos radicales, cabrón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!